Yo voy a garantizar que las 40 personas, primeras personas, vais a estar conmigo y no con otro coach, ¿de acuerdo? O sea, vais a estar también, aparte de tener esto, vais a estar conmigo, personalmente, ¿de acuerdo? Conmigo, personalmente, os voy a ayudar todas las semanas a que triunféis, a que hagáis realmente vuestros sueños, a que me digáis vuestros desafíos. Simplemente, esto es lo que quiero compartir con vosotros. Por eso, quiero que vuestra decisión, podéis hacerlo en el anterior, simplemente, hacerlo como dos pagos de tres pagos iniciales, dando una señal ahora, por supuesto, para reservar vuestra plaza, o podéis hacerlo todo de golpe entre hoy y el miércoles. Simplemente, esto es lo que puedo deciros. ¿Esto es bueno o bueno? ¿Qué os parece esto? ¿Está bien? ¿Bien o bien? ¿Eh? ¿Está bien? Ahora solo es vuestra decisión. Yo soy un empresario, soy un empresario de éxito, no creo que es un buen precio, lo he consultado con muchísima gente, y sé lo que es el sistema este, y creo que es un grandioso precio, ¿de acuerdo? Un muy buen precio. Para el que no puede de golpe, puede hacerlo tres veces, para el que pueda hacerlo de golpe, tiene encima el desafío de éxito. ¿Qué contra el desafío de éxito? El desafío de éxito es un curso que lo ha hecho la Real Sociedad, que lo ha hecho en McDonald's, cuando han hecho la directiva, Fujitsu, cantidades de empresas, de personas, miles de personas lo han hecho conmigo, miles de personas. Con lo cual, vais a tener ese curso gratis. Vais a tener una entrada para ir a ese curso gratis. Ese curso lo voy a dar yo, y va a ser el día 6 de octubre. Y os puedo garantizar que merece la pena, aunque solo fuese, por hacer ese curso. Si ahora, aparte, hacéis el 5-5 Coaching, van a ser dos bloques de cosas importantísimas. Y luego lo de, si alguno quiere ser coach en un futuro, sabéis que tenéis también la posibilidad. Porque a partir del 5-5 Coaching se va a abrir un club donde todos los que hemos hecho 5-5 Coaching vamos a pertenecer y donde vamos a poder hacer negocios juntos. Y vamos a poder unirnos para hacer que las cosas funcionen mejor. ¿Os parece una buena idea? ¿Sí? Bien. Pues, hay unas mesas que están ahí y va a haber unas personas que van a atenderos para poder inscribiros en este momento. Vale, para cualquier modalidad que queráis. Para esta modalidad de ahora o para la de después. No importa, cuando cojáis la entrada, cuando cojáis esto, danos cuenta que si vais a hacerlo en septiembre no pasa nada. Tenéis vuestro hueco ya. Si lo vais a hacer en octubre no pasa nada. Si lo vais a hacer en agosto, también está bien. Cuando queráis, ¿de acuerdo? O sea, aquí dices, no, yo cojo esta oferta. Porque luego las cosas van a ser diferentes. Solo en las promociones, evidentemente, nosotros estamos haciendo esto promocionalmente. Pero evidentemente esto ha costado un dinero. ¿Comprendéis? Esto hay que pagarlo y hay que pagar a la prestad y a toda la gente que está aquí. Entonces, esto lo estamos haciendo para promocionar estos eventos. Con lo cual, este 5-5 Coaching. 5-5 Coaching nos puede ayudar. Con lo cual, ahora, simplemente, yo os puedo asegurar a los 40 primeros inscritos que yo voy a daros la formación personalmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente pensarlo, meditarlo y las mesas estarán allí para vosotros. Vale, lo podéis decir cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.